En estas fiestas navideñas, el Ministerio de Gobernación, por medio de la Policía Nacional Civil, logró disminuir la incidencia criminal con operativos de prevención. Estos planes preventivos, según el reporte policial de los días 24 y 25 de diciembre, la incidencia criminal acumulada descendió en 60 hechos comparados en 2017, pues en el año anterior se registraron 170 actividades delictivas, mientras que en 2018 se contabilizaron 110. Según el vocero de la Policía Nacional Civil, Pablo Castillo, la fenomenología delictiva se manifestó en una baja en lesiones, homicidios, hurto y robo de vehículos de dos y cuatro ruedas, violencia intrafamiliar y robo de armas. Además, Castillo afirmó que relacionado al índice de homicidios en 2017 fueron 42, mientras que en este año se registraron para las fiestas navideñas 30, lo que significa que las estrategias de prevención implementadas por las autoridades del Ministerio de Gobernación y ejecutadas por la institución policial dieron resultados altamente positivos, ya que permitieron que más familias pudieran tener una Navidad más segura en este 2018.